. Opcionada, basada en graves apreciaciones y perones desde mi punto de vista y que, bueno, pues llevan a una persona inocente, a una persona de honor, a una condena de cuatro años y medio, que se dice pronto. Y la misma sentencia lo dice, la sentencia dice que no hay pruebas, que hay indicios y que no hay ánimo de lucro, ni falta nada, no ha habido ningún perjuicio para el ayuntamiento, porque la primera partera la volvió a tener el ayuntamiento. Es difícil de entender, no obstante, yo sigo creyendo y teniendo esperanza en el Estado de Derecho y en el recurso al Tribunal Constitucional, espero que haya una respuesta a lo que yo considero que es justo. ¡Tonia! ¡Tonia! ¡Tonia, por favor! Trae una expresa, a ver, a ver si come, a ver si te vaya en Puerto 3. Gracias. Gracias.